Música Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor El ayuno que yo quiero es este Abre las prisiones injustas Desata los lazos del yugo Deja libres a los oprimidos Rompe todos los yugos Parte tu pan con el hambriento Hospeda a los pobres sin techo Viste al que ves desnudo Y no dejes de socorrer a tus semejantes Entonces surgirá tu luz como la aurora Y tus heridas sanarán rápidamente Te abrirá camino a la justicia Detrás de ti irá la gloria del Señor Entonces clamarás al Señor y te responderá Gritarás y te dirá Aquí estoy Cuando destierres de ti la opresión El gesto amenazador y la calumnia Cuando partas tu pan con el hambriento Y sacies el estómago del indigente Brillará tu luz en las tinieblas Tu oscuridad se volverá mediodía El Señor te guiará siempre Te saciará en el desierto Dará vigor a tus huesos Serás como un huerto bien regado Como un manantial cuyas aguas nunca se agotan Palabra de Dios Salmo responsorial Su gozo es la ley del Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se asienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Su gozo es la ley del Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía Da fruto de su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprenden tiene buen fin Su gozo es la ley del Señor No así los impíos No así serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Su gozo es la ley del Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Ambicionen los carismas mejores Y aún les voy a mostrar un camino más excelente Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor No soy más que un metal Que resuena o unos platillos que aturden Ya podría tener el don de profecía Y conocer todos los secretos y todo el saber Podría tener fe como para mover montañas Si no tengo amor No soy nada Podría repartir en limosnas todo lo que tengo Y aún dejarme quemar vivo Si no tengo amor De nada me sirve El amor es paciente Afable No tiene envidia No presume ni se engríe No es maleducado ni egoísta No se irrita No toma en cuenta el mal No se alegra de la injusticia Sino que goza con la verdad Disculpa sin límites Cree sin límites Espera sin límites Aguanta sin límites El amor no pasa nunca El don de profecía se acabará El don de lenguas enudecerá El saber se acabará Porque limitado es nuestro saber Y limitada es nuestra profecía Pero cuando venga lo perfecto Lo limitado se acabará Cuando yo era niño Hablaba como un niño Sentía como un niño Razonaba como un niño Cuando me hice un hombre Acabé con las cosas de niño Ahora Vemos confusamente en un espejo Entonces veremos cara a cara Mi conocer es por ahora limitado Entonces podré conocer Como Dios me conoce En una palabra Quedan la fe La esperanza El amor Estas tres La más grande Es el amor Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Exclamó Jesús Te doy gracias Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has escondido Estas cosas A los sabios Y entendidos Y se las has revelado A la gente sencilla Si Padre Así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado Mi padre Y nadie conoce Al hijo Más que el padre Y nadie conoce Al padre Sino el hijo Y aquel A quien el hijo Se lo quiera revelar Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Y yo los aliviaré Carguen Con mi yugo Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y encontrarán Descanso Porque Mi yugo Es llevadero Y mi carga Ligera Palabra Del Señor Paz y bien Hoy Recordamos La solemnidad De San Martín De Porras Vivir en humildad Y caridad Para llegar A la santidad La virtud Que identifica A todos los santos Es la humildad Y también La caridad La humildad Es el requisito Que Dios busca En cada persona Para hacer su obra Su obra De amor Así Podemos ver En San Martín De Porras Quien fue Un mulato Que nació En 1579 En Lima Siendo pobre Sufrió Las limitaciones Propias De la raza negra Este santo Peruano Fue Boticario Cirujano Curador De enfermos Barbero Y auxiliar Práctico Entró A los dominicos Como religioso Y vio Grandes penitencias Llevaba una intensa Vida de oración Y tenía muchos dones Como el de la Bilocación Profecía Y hacer milagros ¿Qué podemos aprender De él? Ante todo Su humildad Y por eso Hay que pedirla Como sabía pedirla Él Decía Que quería Pasar Desapercibido Y ser El último Y esta humildad En que vivía Le acompañaba La caridad Esta caridad Que lo llevaba A cuidar De las personas Y también De los animales En cuanto a la humildad Y caridad Que siempre van de la mano Podemos decir Que la caridad El amor Es lo más importante Porque es lo que Va a perdurar Hasta el final Es lo que nos va a abrir Las puertas del cielo San Pablo va a decir Podría repartir En limosnas Todo lo que tengo Y aún Dejarme quemar vivo Si no tengo amor De nada Me sirve Y el amor Entonces Ha de ser El móvil En todas las cosas Que hacemos Tanto grandes Como en las cotidianas De manera concreta Debemos amar En las obras De misericordia Como lo encontramos En la primera lectura Esto es Abrir las presiones Injustas Desatar los lazos Del yugo Dejar libres A los oprimidos Romper las ataduras Partir el pan Con el hambriento Dar hospedaje A los pobres Sin techo Vestir al desnudo Y no dejar De socorrer A los semejantes Y haciendo esto Dios nos promete Que nuestras heridas Sanarán Y que viviremos En la luz Esta luz En la que vivió San Martín Y hizo Que esta luz También Llegar a muchas personas Es la luz De la caridad Es la luz De la humildad Y Es lo que También nos toca A nosotros Vivir en el amor Custodiado Por la humildad Es hacer Que todas las cosas Vengan Y hacerlas llegar Sabiendo Que vienen de Dios Es el autor De todo bien Y nosotros Ser sus colaboradores Oremos Virgen María Ayúdame a vivir En humildad Y caridad Para llegar a la santidad Como lo hizo San Martín Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro Yo te ofrezco Toda mi jornada En unión Con el corazón De tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose A ti en la Eucaristía Para la salvación Del mundo Que el Espíritu Santo Sea mi guía Y mi fuerza En este día Para ser testigo De tu amor Con María La Madre del Señor Y de la Iglesia Te pido por las intenciones Del Papa Con San José Obrero Te encomiendo Mi trabajo Y mis actividades De hoy Para que se haga De mí Tu voluntad Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento Con las tuyas Y que tengas Un santo día Acompañado De San Martín De Porras De porras De porras Ni que esta